Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Juan Rasanz, episodio 56 de Arte Compacto, por fin. Desde casa, desde el estudio Lo de Prado del Gay. Aquí estamos, sí señor. ¿Estás contento? Estoy, que no quepo en mí. Sí, 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 encantadísimo. Bueno, ya había ganas de ponernos a grabar en casa, tú y yo solos, tranquilamente, en nuestro estudio. Muy bien, muy bien. Además hemos... Calor, mucho, un poquito no, mucho. Hemos recuperado el micrófono de Eurovisión. También, sí, sí, sí. Es algo que nos gusta hoy. Hemos dicho, vamos a grabar con el micrófono de Eurovisión. Sí, las voces las capta mejor y captará mejor también nuestras alergias que tenemos hoy en la voz. Pero bueno, es lo que hay, ya está. Sí, alergias, catarros, yo qué sé, esto que llevamos no sé cuánto tiempo así ya. Todo junto. Con la voz flamenca. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Estás bien? Bueno, muy bien. A ver. Bueno, ya os iré diciendo durante este episodio que estoy un poquito calentito. ¿Estás calentito? Caliente, caliente. Caliente, caliente. Muy bien, pues oye bien. Sí, porque cada mes del orgullo pasa lo mismo, ¿no? Sacamos los colores, venga arcoiris, venga a cambiar los logos, venga a hacer pinkwashing. Y se nota un poco, se nota mucho, cuando es de verdad y cuando no. Sí, es verdad. Tienes toda razón. No sé si estamos en disposición, tenemos la capacidad de quejarnos, también te digo. O sea, creo que el enemigo no es del todo la empresa que pone los colores. Entonces, ahora hay enemigos reales y no sé si igual tendríamos que concentrarnos más en esos enemigos reales en los que no quieren sacar los colores, ¿sabes? En los que no quieren que los saquemos los demás. Pero te entiendo, te entiendo, evidentemente. Sí, 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 es verdad. Las empresas se aprovechan de esto, es así. Bueno, vamos a ir entrando en materia, pero primero, si nos escucháis en Spotify, valoradnos. Ponednos estrellitas, dadle like y suscribíos. Eso. Que eso es muy importante para un creador, somos creadores nosotros. Y es súper importante que nos deis estrellitas. Sí, otra cosa más. Este no es el último episodio de la temporada. Aunque hayamos tardado semanas en publicarlo, vamos a hacer un directo el día 21 de julio en el Taller de Contexto y os queremos ver allí. El 21 de julio se podría hacer el directo en la piscina Complutense. Ay, no, qué error, qué posturero. En la playa de La Danzada, en Galicia. No, vamos a hacerlo en Contexto, que es nuestro sitio, es nuestro contexto. Allí vamos a estar. En el Taller de Contexto en Madrid, 21 de julio. Allí os esperamos. Esa va a ser la auténtica fiesta de fin de temporada de Arte Compacto. Y ya volveremos en septiembre. Volveremos. O septiembre, quien dice septiembre, dice octubre también, te digo. Bueno, ya veremos. Que hay que descansar un poquito, Bernardo. Estoy agotada, agotada. Ya veremos. Queremos vacaciones, pero llegarán muy pronto. En realidad, en septiembre, yo estaré encerrado en la sala del Museo del Prado, ahí montando una exposición, pero bueno, sí. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Juanra? Hoy hablamos de cosas LGTBIQ+, como siempre, en realidad. No, no siempre tampoco, pero bueno, sí. Tú no sé qué historias tienes preparadas. Creo que tienes dos historias. No, yo tengo otras dos. Y las vamos a contar. Pues adelante. ¿Qué quieres? ¿Que empiece así de palo seco? Pero bueno, de repente sin darme pie ni nada. ¿Pero qué eres, Bernardo? Hijo. Un poquito de vaselina en todo esto. Bueno, yo quería decir, a pesar de que no quieres que lo diga, yo lo voy a decir, que se vive muy a gusto sin tener que pensar todo el mes de junio qué hacer de especial en el orgullo. Yo solamente pienso qué ponerme en la manifestación estatal del sábado por la calle de Madrid. Pero no tenemos que pensar en el contenido del podcast especial LGTBIQ+, porque tú y yo lo llevamos siempre puesto. Y a mí eso me parece guay. Y es un poco al hilo de lo que estabas diciendo tú, ¿eh? Las empresas, esas instituciones que se calientan solamente cuando llega junio y se acuerdan de que hay que sacar la banderita de colores para hacer cositas de estas. Sí, es que tú y yo, es verdad, lo decías tú hace un momento, ¿no? No siempre nuestro podcast es LGTBIQ+. ¿Es un podcast gay? Pues no es un podcast gay. ¿Nosotros somos gays? Sí, nosotros somos gays. ¿Qué es un podcast gay? Claro, ¿qué es un podcast gay? Es que nosotros llevamos la bandera de colores puesta, sea literalmente o no, pero la llevamos. Esto es así. Por dentro y por fuera. Oye, ¿qué te parece el tema del odio? Es verdad que hay cada vez, ¿no? Cada año hay más odio hacia el orgullo. Eso es así. O sea, yo recuerdo en 2005, 6, 7, 8, que yo salía por el orgullo de Madrid y todo el mundo estábamos de acuerdo. Y si no lo estabas, pues se callaban un poquito. Pero ahora cada vez hay más odio en las redes y también más odio en personas. Yo escucho en mi entorno cercano comentarios que son de odio, aunque no lo crean ellos que lo son, ¿no? Pues estos comentarios típicos de que no hace falta, que no es necesario, lo del orgullo hetero para cuándo, lo de que el orgullo no es, es de todo menos normalizar, que dicen también, ¿no? De bueno, si queréis incluiros en la sociedad, pues no hagáis un desfile desnudos, que eso te lo dicen también. Gente que te rodea y gente que se supone que vive en un contexto que puede haber personas LGTBI. Personas con LGTBI, como dicen. Con LGTBI. Esto me lo dices en serio y me preguntas mi opinión en serio porque entonces hablo, ¿eh? No, no. Y digo, no, no, no. Solamente lo que quería decir es que, sí, pues habla. Mira. Seguro. ¿Puedo intervenir o te estoy cortando mucho si hablo ahora? Pero si no estoy, pero si no estoy, claro. Pues mira, como es mi podcast voy a hablar. Este año, como sabes, como llevamos haciendo dos o tres en el Museo del Prado. Hala, ya hemos llegado al tema, nada más empezar. Es que estoy calentito. Hemos hecho una serie de directos durante la Semana del Orgullo LGTBIQ+. Esto no ha sido idea mía, ¿vale? Que nadie piense. Yo sé que quienes escucháis esto, los compácters, las compácters, no pensáis, Bernardo es tan importante que lo que él decide se hace. No, pues, pero bueno, puede haber alguien que se le ocurra por ahí, que llegue aquí por casualidad. Esta no fue idea mía, nos llegó desde nuestro jefe de comunicación que quería que dedicásemos unos directos de Instagram todas las mañanas, como los que hacemos todo el resto del año, al orgullo para demostrar que el museo apoya la causa, que apoya la L, la G, la T, la B, la I, la Q, el plus, todo. Entonces organizamos estos directos, esta vez con personalidades de la cultura que pertenecen al colectivo de fuera del museo. No trabajadores como otros años en los que participaste, por ejemplo, tú o nuestro compañero querido Carlos Navarro o la restauradora Eva Martínez, quien sea, ¿no? Este año gente de fuera, vale. Otros años los comentarios negativos estaban ahí en el momento de hacer el directo y después aparecían en Instagram y en Facebook, aparecían caras con vómitos, aparecían ese tipo de emoticonos, de gifs, de bueno, ya estáis, los progres, no sé qué, ocupando el prado, los espacios y bla, bla. Bueno, este año se han lanzado a criticar más que nunca. Sí, sí, más que nunca. Pero entrando en unos terrenos que a mí me dan miedo. Entonces te voy a leer, creo que solamente un par de comentarios, ¿vale? Venga. Este creo que es el que más me ha sorprendido. Patético y repulsivo. Están buscando la venida de un segundo Francisco Franco Bahamonde. No lograrán nada tirando de la cuerda. Madre mía. Es una amenaza. Es un, bueno, quedaos en vuestra chueca. Que también hay comentarios que dicen eso. Quedaos en chueca. Sí, sí, sí. No vengáis al Museo del Prado, que es de la gente normal. Ya. No vengáis las lesbianas, que por suerte este año hemos tenido mucha participación de mujeres lesbianas, bisexuales, de Topacio Fres, transexual. Gracias Nerea Pérez de las Heras. Gracias las hijas de Felipe. Este año es que se me ha ido la conexión, perdón, mental. Este año nos están diciendo callaos la boca. Nos están diciendo quedaos en vuestro gueto. El Prado es de la gente normal, no de los enfermos. También está apareciendo más que nunca la palabra enfermos. ¿Estáis enfermos? Sí. Bueno, y de hecho directamente hacen referencia a eso. Aquí yo te voy a leer otro comentario que el otro día volvisteis a poner en Twitter el link al directo que me invitasteis a hacer sobre San Sebastián en el museo hace un año. Y lo pusisteis otra vez el otro día en Twitter y hay dos comentarios maravillosos. Bueno, tres, tres. Digo maravillosos, entiéndeme. Bueno, dice uno, vayan a ser putos a otro lado, por ejemplo. O, si no eres un cuadro LGTBIQ+, no eres nadie, dice otro. Y el mejor de todos. Hablando del San Sebastián, claro. Si le rezas, pillas sida. ¿Tú te crees? Qué guay, ¿no? Esto en público, ahí en redes. Y no nos pensamos que es odio solamente que se quede en redes porque en redes todo el mundo se pone valiente. No, no, no. Cada vez este odio está también en la calle. Mira, otro comentario respondiendo a uno de los directos. ¿De qué escombrera sacan a semejantes caraduras? Lo ignoro, pero nunca supuse que un portal como el del Prado, pagado por todos, permita a semejantes bobas abrir la boca. Vergonzoso. Criaturas, iros a chueca y cállense. ¡Bobas! Bueno, al fin. Ha entrado ya la ultraderecha, no voy a mencionar por supuesto quién es, pero ha entrado alguien de los medios de la ultraderecha en las redes del Prado Comentar también. Ah, sí. Alguien, sí, 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 que hace mucho ruido y que miente mucho. Ya. En fin, que cuidado, cuidado. Sí, 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 básicamente. Precisamente por esto, precisamente porque sigue habiendo gente que dice, vale ya de orgullo, si ya tienen igualdad, que se callen. Precisamente porque dicen esto, porque dicen, sí, ya tenéis igualdad, no la tenemos. Sí, sí. Porque el resto del año, cuando hablamos de familias heteronormativas, cuando hablamos de amor entre hombres y mujeres, cuando hablamos de lo que sea y no mencionamos ni la palabra gay, ni la palabra lesbiana, ni la palabra transexual, ni la palabra queer, nadie dice nada. O sea, a nadie le parece mal que hablemos de esos temas, fíjate, pero cuando durante una semana al año se mencionan estas palabras, se menciona la orientación, se menciona la diversidad, vienen a decir que no hace falta reivindicarlo, que no hace falta hablar de esto, callaos, callaos. Aquí hay varias cosas que tengo que decir yo, o sea, que se me ocurren según estás hablando, Bernardo. Por un lado, claro, a ver, es verdad que esto también pasa un poquito porque solo dedicamos este tipo de temas, solo hablamos de estos temas en la Semana del Orgullo, el GTBI. Sí, yo creo que si el museo, este o cualquiera, se acostumbrase a que esto fuese algo normal, que ocurre rutinariamente, de vez en cuando, habitualmente, pues habría menos odio, llamaría menos la atención el hecho de que el prado lo esté haciendo, creo. Claro, si nos esperamos solamente a una semana al año, primero estás lavándote un poquito la cara, se te nota, cariño, y por otro lado, pues creo que no, pues claro, que es que llama más la atención. Pero vamos, el caso es que cansa muchísimo, como tú decías, tener que explicar una y otra vez, una y otra vez, que no, que no estamos normalizados, que no es eso, que es otra cosa distinta, que no es una cuestión de no hace falta porque ya no nos vamos a ver. Estamos tolerados, no normalizados, estamos tolerados, y en parte solamente. Quien es heterosexual no se puede dar cuenta, no se puede, es imposible que se dé cuenta, de lo muy fuera que se siente una persona homosexual en el mundo que está montado, en el mundo que han montado. O sea, todo está montado desde el punto de vista heterosexual, todo, todo el rato. Cuando tú eres una persona LGTBIQ+, te cuesta muchísimo encontrar referentes, cuesta muchísimo encontrar espejos en los que mirarte, y es importantísimo que eso esté ahí, y que se hable de esto, y que se muestre esto, que se cuenten estas historias para que la gente pueda sentir científicada también. Por supuesto que no es aislarlo, no es hacer un gueto, al revés, es incluir este tipo de historias, porque el resto de historias, querido, el resto de historias ya son historias heterosexuales. Todas las historias son historias heterosexuales. Todas las historias de Disney, que nos han contado desde pequeñitos, que hemos visto en la televisión, eran historias heterosexuales. Y las que no son de Disney también. Nadie se lo plantea. Pero claro, cuando hay una historia LGTBIQ+, ya está. Es que no se dan cuenta de que tenemos que vivir todo el rato pensando si podemos o no podemos ser nosotros mismos allá donde estemos. Bueno, mira la peli de Lightyear, lo que ha pasado con ese beso entre dos mujeres. Por supuesto. Entre dos mujeres pareja. Eso es. En fin, sí que no es arrimar el asco en nuestra sardina, es ver historias, es agarrar historias en las que nos podemos sentir identificados. Hemos crecido los muchísimos años. No quitar nada, añadir. Hemos crecido en un contexto absolutamente hostil. Y nos han hecho sentir siempre extraños todo el rato. Hemos tenido que pelear también con nosotros mismos, nosotros mismos todo el rato. Nos hemos sentido mal. Hemos sentido odio hacia nosotros, hacia lo que somos. Nos hemos planteado, incluso seguro muchísima gente se ha planteado, quitarse la vida o quitarse de en medio, o si encaja o no va a encajar. Que lo que somos está mal. Que si nos mostramos tal y como somos en cualquier contexto, nuestra casa o fuera de nuestra casa, en el trabajo, podríamos ser rechazados. Porque por cierto, por cierto, una cosa te voy a decir, Bernardo. Y ya sé que esto lo estamos haciendo para la gente que nos escucha, por tanto que ya está convencida de todo esto. Es predicar para conversas. Esto no va de amar. Esto no va de amar. Y esto no va de lo que hacemos en la cama tampoco. O sea, no vale eso de... A nadie le importa con quién te acuestas. Yo solo te valoro como persona. Tócame los cojones. Es que como persona, como persona, soy una persona LGTBIQ+. Y me tienes que aceptar en el trabajo, en el supermercado y en la cama. En todos los puñeteros sitios. Porque esto no va de tener sexo. Ni va de amar. Esto va de ser. De ser de lo que somos. Por eso me molesta un poquito eso de... Love is love. O el amor vence. O no sé qué. A ver, queridos. Que esto no va de amor. Que esto va de ser lo que somos. Que a mí me parece muy bien. Yo creo que tampoco tenemos que ser la izquierda. O sea, como la izquierda. Que siempre se dice que no triunfa la izquierda. Porque es la izquierda. Siempre se enfrentan entre ellas. No tenemos que ser les LGTBI. Cada uno con su tema y su pancarta distinta. Y que no me pongan la del otro porque no me gusta. No, todo bien. Toda la reivindicación es bien. A mí me molesta mucho ese mensaje que han puesto muchos maricas en Instagram. Que dice, porque si es amor, no necesita explicación. Ya. Bueno, y si no hay amor, pues también. Amor por uno mismo. Por como somos cada uno. Por supuesto. Sí, sí. Y a mí la frase esa de, a mí no me importa con quién te acuestas. Ya, no te importa porque sabes que no soy un hombre que se acuesta con una mujer. Correcto. Si no, sería maravilloso porque tendrías muchísimos temas de conversación conmigo. Exacto. Me preguntarías por mis hijos en el asesor, por el cole, qué tal la guardería. Me puedes preguntar también, pero seguro que te cuesta. A dónde la he llevado, que habéis ido a ver al cine. Claro. Tengo novio. Ay, ese tema no se ha de acuerdo. No me importa. No me importa. Yo respeto como persona y profesional. Tóqueme los cojones. Bueno, pues hoy traemos dos historias que vamos a contar dentro de un momentito. La mía, ya te adelanto Juan Ramón, que va de amor. A mí, no me canceles. La mía no. La mía va de odio. Si queréis le ponéis el hashtag. Cállate. Si queréis le ponéis el hashtag. Lovis Love o no se lo ponéis. No se lo pongáis. Pero es una historia de amor entre dos mujeres. Que os parto la cara a todos. Artistas, ya os lo digo. Todas. Y la tuya no es de amor, la tuya es de odio. De odio puro. Así que están ahí confrontadas. Déjame antes de seguir, antes de meterme en la historia a saco, quiero llegar a nuestro mundo, que es el de los museos. Y como decía un poco antes, cuando haces solamente temas LGTBI en el mes del LGTBI del orgullo, evidentemente se te ve un poco el asunto. Creo que la gente que piensa que un museo no tiene por qué significarse en ese sentido, no tiene por qué posicionarse en una cuestión como esta, que esto se escucha dentro de los museos, no solamente fuera, no solamente en redes. Creo que de verdad que es estar muy lejos de lo que significa ser un museo en 2022. Basta ya de puritanismo elitista, que es lo que mucha gente es respecto a los museos. Las obras de arte significan cosas. Y a mí me puede dar exactamente igual que la pincelada suelta de Velázquez sea heredada de Rubens y de Tiziano. Me puede dar exactamente igual que la composición de las meninas sea la puta hostia. O que el Renacimiento llegues a España a través de artistas españoles que estaban en Nápoles. Me puede dar igual, exactamente igual. Pero eso es lo que te venden como la historia del arte. Eso es lo que es. ¿Eso es historia del arte? Ok, pues para los historiadores del arte que lo quieran. Pero permitamos a todo el mundo, a quien quiera, sentirse como se sienta delante de una obra. Interpretar de esas obras lo que quieran y comunicarlo, contárnoslo. No hay que escandalizarse porque las obras de arte significan cosas. Al revés, yo creo que sería escandaloso que las obras de arte dejen de significar cosas. Dejen de significar cosas para la gente que puede poner un pie en el museo. Si no, ¿para qué está el museo ahí? ¿Solamente para los turistas que vienen a hacer el check? ¿Solamente para los guiris que pagan la entrada cara? ¿Qué pasa con la gente que se quiere identificar con las obras que tienen su propia ciudad, por ejemplo? Bueno, cariño, es que además las obras de arte siempre significan algo para la gente. ¿Qué significa la anunciación de frangélico para las personas religiosas? ¿Qué significa muchísimo? Correcto. Está hablando de la venida de Jesucristo, que te recuerdo que yo fui catequista. La anunciación de frangélico a Dan y Eva, a la Virgen Anunciada, el Espíritu Santo en forma de paloma, para nosotros es un obrón, efectivamente, renacimiento, perspectiva, pero para la gente religiosa significa la conexión total con su fe. El Cristo de Velázquez es un obrón maravilloso, maravilloso, San Plácido, tal, en fin, Felipe IV, pero para la gente creyente, bueno, es que además es que se pueden poner a rezar delante del Cristo. Para alguien que tiene niños, un retrato de un niño o los niños en la playa de Sorolla es recuerdos de las vacaciones de sus niños, de los veranos, de estas cosas. Pues para nosotros, para una mujer, yo qué sé, el león de Rosa Boner, joder, pues para una mujer lesbiana, el león de Rosa Boner es un símbolo de fuerza de una mujer artista que se puso literalmente unos pantalones de hombre que no podía ponerse de otra manera, solamente reivindicando que era artista y que ella quería pintar animales y quería ese permiso de travestismo y vestirse así para pintar esos leones a centímetros de ellos. Sí, totalmente. O sea, dejemos que cada uno interprete las obras con la conexión que tenga con ellas. Y además de eso, invitemos a todo el mundo a... A un hetero no hace falta decirle, puedes venir aquí a identificarte con estas obras. A un religioso no hace falta decirle, ven aquí delante del Cristo, te permito que sientas cosas delante del Cristo. Pero a una persona LGTBIQ+, normalmente a día de hoy sí hace falta que les invites a entrar, sí hace falta que les digas, aquí puedes ser tú, te puedes sentir tranquilo aquí dentro, es un lugar seguro para ti, puedes colocarte delante de este cuadro y sentir lo que te dé la gana sentir. Porque tiene sentido, fíjate. Porque antes que tú, 200 artistas sintieron que el San Sebastián tenía algo que ver con lo que ellos estaban sintiendo, cómo se sentían respecto a su sociedad. Le vengas tú ahora a decir que es una cosa católica que nos hemos adueñado de ella. Pues sí, nos hemos adueñado de ella porque, por supuesto, cualquiera se puede adueñar de lo que salga de los cojones y cogerlo como símbolo porque este mundo y sus creaciones son exactamente igual mías que suyas. Que parece mentira que es que parece que seamos nosotros aquí como un invitado que no puede tocar nada. Tú te dejo estar aquí, se trata en el sofá, cena, pero no me abras el cajón, no me remuevas nada. Bueno, perdona, es que yo estoy aquí igual que tú. Es que no es tu cajón. Es que no es tu cajón. Entonces, si un museo quiere, debe, debería siempre, invitar a la gente también LGTBIQ+, a sentirse como en casa en ellos. ¿Y cómo se hace esto? Con iniciativas y con campañas, no solamente en los días del orgullo. Si una obra a un museo le sirve para incluir en un itinerario LGTBIQ+, la semana del orgullo, el resto del año debería estar incluida, de alguna forma, una referencia a eso. Si no es en la cartera permanente de la sala, que esté como mínimo en la página web, que haya un QR o lo que sea. Lo que no puede ser es que... Un queer. Ya desde que hemos entrevistado a Estrella de Diego en el audio 5, ya el código QR, si es una cosa marica, es código queer. Código queer. Si no puede ser que de repente, durante el mes de junio, una obra tenga un contenido LGTBIQ+, de la hostia, y después nos olvidemos de ese contenido el resto del año. Es que eso sí que no puede ser. Estoy calentito. Bueno, estamos caliente, caliente. Y en ese sentido, quiero dar de momento, aunque es un poco, de momento creo que es un poco para el mes de este, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me gustaría desde aquí darle enhorabuena al Museo Thyssen, al Museo Nacional Thyssen, que está haciendo de todo con respecto al orgullo. Ha hecho un itinerario maravilloso, muy guay, con 16 obras, que incluye, por ejemplo, por cierto, ver, y Arte Compactor se os sonará, este itinerario Amor Diverso, con 16 obras del Thyssen. Mira, Amor Diverso. Incluye el Hércules en la corte de Onfalia, por ejemplo. Oye, a mí me gusta Onfale, que está más cercano del nombre Onfale. Vale, pues Hércules en la corte de Onfale, de Kranach, de 1537, del que hablamos en nuestro capítulo sobre Hércules. Es en que Hércules está vestido de mujer. ¿Querrás decir múscules? También los Sebastianes de Broncino y de Bernini, un muchacho conturbante de Mikkel Schreetz, no sé cómo se dice esto, una obra de Bacon, el nacimiento de Venus, una escultura de dos mujeres maravillosas, maravillosas, que ya tenéis que ir ahí, ¿verdad? Bueno, en fin. Y además, es que además, van a tener este año una carroza en el orgullo, una carroza en la manifestación. Una carroza que está diseñada principalmente por Ugaceo Crujiente y que forma parte además de Versiona Thyssen, esa cosa que hacen habitualmente, esa campaña, esa iniciativa que tienen habitualmente en el Thyssen, que anima a la gente a versionar obras del Thyssen con lo que ellos pillan, con fotos con lo que ellos pillan. Ugaceo Crujiente es una de las participantes de RuPaul's Drag Race España. Exacto. No sé si la carroza es la mejor forma de estar, un museo, en una manifestación del orgullo. Pero bueno, me parece bien. Yo, a ver, te digo que yo si el parado tuviese una carroza, pues me parecería muy bien. Pero no sé si es la forma mejor. Pero es una forma y es maravilloso. Entonces, yo, de verdad, al Thyssen, maravilla. En fin, ¿empezamos con las historias o qué? Porque esto está siendo a final un... Empezamos con las historias, sí. ¿Quieres que empiece yo o empiezas tú? Lo que tú quieras. Bueno, estas historias que vamos a contar... Venga, empiezo yo. Yo estoy cansado ya de hablar. Yo ya me puedo ir. No, pues ahora lo yo y descansas. Si habéis llegado hasta aquí, compácter, compácter, compartid este podcast. Pero ¿cómo no llegar hasta aquí si solo llevamos 20 minutos? Esto viene... La idea para hacer este episodio... Viene de un libro que compramos hace meses que se llama A Little Gay History, Desire and Diversity Across the World. Es un libro que se publicó en 2013 del British. Un librito muy manejable, maravilloso. Aquí tienen la portada al emperador Adriano y su amor, su joven amor, Antinoo. Claro. El de los bustos de los dos. Y aquí en este libro se recogen varias historias LGTBIQ+, representadas a través de obras del British. De todas las épocas, decía, y de todo el mundo, claro. El British puede hacer esto de hacer con sus colecciones, representar cosas de todo el mundo. Porque claro, el British se sabe. Un vestido de Boris Johnson. Bueno, entonces voy a empezar yo contando una de ellas. Venga. En el libro viene un pequeño resumen y lo que hace es, bueno, pues darte ganas de saber más, claro, porque son todas fantásticas. Y a mí me ha gustado mucho esta que me he preparado para contaros en el episodio de hoy, que habla de dos mujeres. Dos mujeres enamoradas. Que se dan la mano, el matiz viene. Venga, sigue, sigue, sigue. Me gusta, me gusta. Venga, Juanra, vamos, vamos. Cuando lo hacen por debajo del mantel. Bueno, ya, venga, ya está bien. Te voy a hablar, Juan Ramón, que además tú no conoces la historia. Bueno, te has calentado ahora. Te voy a hablar de dos mujeres ceramistas de principios del siglo XX. Dos mujeres del expresionismo alemán. Dos de las pocas. Sus nombres son Hedwig Marquardt y Augusta Kaiser. No estaré yo hablándote de mujeres alemanas porque vamos a Berlín en agosto. Quizá. Para preparar el terreno. Pero no cuentes nuestro destino. Bueno, hombre, Berlín es muy grande y vamos en agosto. Tampoco he dicho que días. Por cierto, menciona, si puedes tú al autor del libro, que yo no lo he mencionado. Claro que sí. Esto no es ninguna encerrona. No te preocupes que yo ahora mismo te lo encuentro. El autor del libro es RB, no será RB, no sé cómo se llama, sinceramente. Parkinson, de apellido. Es profesor de egiptología en la Universidad de Oxford. Y además antes había sido conservador del departamento del antiguo Egipto y Sudán en el propio British. ¿Te parece poco? Me parece estupendo. Bueno, pues Hedwig Marquardt, una de estas dos mujeres, que es la protagonista de mi historia porque yo elijo quién es la protagonista y es Hedwig, nació en 1884 en Bier. ¿Dónde está Bier? Bueno, pues Bier está muy cerca de Magdeburgo. Esto ya sí, ven, aquí te ubico. Bueno, hay que sacar el mapa de Alemania, cariño, que vamos y tenemos que ubicarnos bien. Que ya sabes que la geografía no, pero hoy te voy a explicar dónde está Magdeburgo. Mira, está a orillas del río Elba. Vale, imagínate un pueblecito apañado ya, un pueblo apañado. A orillas del río Elba. Bueno, sus padres se llamaban Johann Friedrich Marquardt y Hedwig Francisca Marquardt, ¿vale? Su padre era el médico del pueblo, el médico de Bier. Geografía alemana, ¿vale? Nos ubicamos cuando vayamos a Berlín a ver cómo de cerca está para ir a su pueblo. Bueno, Magdeburgo, por cierto, es conocido por la Guerra de los 30 Años, porque allí cometieron una masacre que se llamó, conocida como el saqueo de Magdeburgo, la Liga Católica, amigo, porque allí eran protestantes casi todos. En fin. No te rías de esto, no te rías, no lo digas con una sonrisa. No, no, lo digo, perdón, perdón. Que aparente que estás en Antena 3 en las noticias. Ah, no, ya. Que quedan todas las noticias sonriendo. Voy a seguir, voy a seguir. Hoy ha habido cuatro asesinatos. Voy a seguir, cállate. Un poquito para Antena 3. Entonces, Hedwig Marquardt empezó estudiando enseñanza de arte, que ella quería ser profesora de arte, en Kassel. Luego se pasó a la Escuela de Artes y Oficios de Magdeburgo y acabó yéndose a Múnich. Fíjate que cada vez de un sitio más pequeño a un sitio más grande, porque sería, ¿eh? Estuvo allí en Múnich unos tres años, formándose hasta 1609 y luego siguió en otra ciudad, a donde se fue, a Berlín. Claro, amigo. Amiga, date cuenta qué estaría pasando allí, ¿no? Una mujer que era diferente de las demás. En Berlín aprendió pintura con Lobis Korinth, que es un pintor y escultor vinculado primero al impresionismo. De hecho, es uno de los máximos exponentes del impresionismo alemán. Y luego desvió, se derivó hacia el expresionismo, con un estilo muy personal, muy suyo. Pues con él se formó Hedwig. En el Museo Thyssen, por cierto, que lo mencionamos otra vez, tienen al menos una obra suya que se llama Desfile de Modelos. Pues buscadla. Una obra del profesor, dices, del maestro. Del profesor, sí, sí, sí. De Lobis Korinth. Vale. En Berlín ella entró en contacto no solo con él, sino con obras de expresionistas, también de otros artistas. Y ella se convirtió ella misma en una pintora expresionista. Os voy a mencionar un par de obras de esta época para que busquéis y la ubiquéis un poco, veáis lo que pintaba. Por ejemplo, una vista de Dorfansik, que hice en 1907. Dorfansik ya no voy a enterar dónde es porque no tengo ni idea, pero es una vista muy chula, expresionista. Pero más expresionistas son todavía estas dos obras, que son de 1919. Una es Chica con naranjas y plátanos, añado yo, que es un gouache, en el que aparece una chica de perfil, de pelo corto, con un aro en la oreja. Es una escena que parece que ocurre en una frutería, porque detrás vemos como unas letras como de vidrio, de escaparate, que no me salía la palabra. Ella lleva un pañuelo de cuadros verdes sobre los hombros y por delante. Y detrás de ella hay unos plátanos colgando arriba y delante de ella las naranjas de este gouache del título. Chica con naranjas y plátanos, 1919. Y otra obra maravillosa es una escena de calle que se vendió con este título en Artnet. Artnet, en alemán es Stratzen, también de 1919, y es maravillosa. Un nocturno en una ciudad, edificios altos al fondo y en primer plano una barandilla que divide la composición y dos hombres, uno a cada lado de la barandilla, que están sonrientes, cómplices. No se miran, pero se acaban de mirar. Uno está tocando el pecho del otro como si acabaran de abrazarse, como si acabaran de decirse algo, de despedirse. ¿El pecho o el hombro? El pecho. Ah, vale. El pecho, el pecho. Es que Bernardo me ha tocado el hombro mientras decía pecho. Porque tienes unos hombros, cariño, pues muy tocables. Que parecen pechos. No. Mira, te lo voy a enseñar y a ver qué te sugiere a ti. Esta escena que te he descrito. Sí, sí, esto está preparado, ¿eh? No te pienses que estoy improvisando. Está preparado que yo te lo quería enseñar. Mira. ¿Verdad? Es como que acaban de decirse algo, de despedirse. Están como sonriéndose. Uno incluso diría que tiene los ojos maquillados. Lleva una ropa como más de vestir, más de noche. El otro parece que no tanto. El otro parece... Lleva una ropa más normativa, quizá. Y un peinado también, ¿no? No sé. Sí. Podría ser incluso dos versiones del mismo hombre. La versión de día y la versión de noche, se me ocurre. Puede ser. Tienen como coloretes los dos. Bueno, me gusta mucho. ¿Cómo se llama el cuadro, has dicho? Perdón. Escena de calle. Bueno, así se vendió en Artnet. Mira, está firmado por ella aquí y fechado en el 19. En 1919. Muy bonito. ¿Verdad? Sí. Con estos tonos azules, marrones, estas luces. Bueno, muy expresionista. Mira cómo sale el humo de las chimeneas de los edificios. Tiene algo de despedida para mí. De complicidad, desde luego. Hedwig, que pintaba estas obras en esa época, no consiguió vivir de su pintura. Sorpresa. Se le dio muy mal. No tuvo apoyo, no tuvo respaldo. Y se pasó a la cerámica. En 1921 se fue de Berlín a otro lugar más pequeño, a Karlsruhe. Allí empezó a trabajar en fábricas de cerámica, como la de Mayólica Grand Ducal. Ella empezó a pintar cerámica, a pintar piezas de cerámica, en una de las fábricas en las que trabajó. Conoció a una mujer que primero se convirtió en amiga y después fue el amor de su vida. Era escultora y ceramista también y se llamaba Augusta, Augusta Kaiser. Juntas trabajaron en una nueva firma muy potente, la Kieler Kunst Keramik, que se conoce con el acrónimo KKK, como el Ku Klux Klan. Entonces, yo cuando leí esto, preparándome el episodio de hoy, me asusté un poco. Pensé, ay, pero ¿cómo que Ku Klux Klan? Pero estas dos señoras, pero a ver, pero a ver, ¿a qué me estoy encontrando yo? ¿A qué me estoy enfrentando? Pues no, KKK también es Kieler Kunst Keramik, no solo Ku Klux Klan, aunque tú ahora lo estás googleando y te aparece Ku Klux Klan, evidentemente me ha pasado a mí también. Bueno, Kaiser también fue una de las primeras artistas y más destacadas en esa fábrica, súper importante. diseñó la mayoría de las cerámicas que salieron de ahí en los primeros años, figuritas pequeñas, algunas escenas de, por ejemplo, un niño montado en un elefante, figuras así de cerámica, ¿no? Con un toque expresionista, pero también art deco y es súper valorada esta artista, Augusta Kaiser. A ver, espérate, que tengo que buscarlo en Google. Buscadlo también vosotros, por favor. Acompáñadme en este momento. ¿Cómo se escribe? Kieler Kunst Keramik, las tres con K. ¿Con una sola L? Sí, pero Kieler Kunst Keramik, todo K, porque estamos en Alemania. Ah, vale, ya entiendo. Kieler Kunst Keramik. Ah, vale, ya entiendo. Mira, por ejemplo, esa pieza. Ah, mira, hay piezas en Ibai. Y si pones a Augusta Kaiser, te aparecerá alguna también. Oye, muy bonitas. Ibai es el Twitcher. Ibai. El streamer. Ibai, Ibai. Oye, qué curiosa esta cerámica, me parece muy bien. Y con ese esmalte, con el brillo tan típico. Muy bonito. Bueno, pues ahí trabajaron unos años. Hay algo en el mundo de la cerámica, en el mundo de la cerámica así, de colores muy de horno, ¿no? Muy de reacciones y tal, que realmente me parece, yo lo relaciono siempre con gente culta. Me parece que son unos elementos que son muy cultos y muy sensibles. No cualquiera puede entender un jarrón con unos colores de este tipo, porque sí. Mucha gente pensaría que es una cosa que tiene su abuela en su casa. Yo creo que hay que tener sensibilidad para esto. Mira, te aparece aquí en Google, en un catálogo de la fábrica, pero también te ha aparecido, buscando por Killer Kunst Keramik, la obra que te he contado antes, la de la chica de la frutería. ¿Qué te parece? Sí, es precioso. ¿Qué guas? Muy bonito. Es muy bonito, ¿verdad? Con el pañuelo de cuadros. Muy bonito. Y ese pelo corto. Y el aro en la oreja. Sí, muy bonito. Bueno, pues ahí trabajaron unos años, pero decidieron dejarlo y probar suerte juntas como artistas y ceramistas, porque una hacía la cerámica y la otra la pintaba. Entonces, pues maravilla. Qué bonito. Maravilla. Independientes, ¿eh? En el libro del British. Haciendo cerámica juntas, en plan ghost. En plan ghost, claro. Te las tienes que imaginar así. Ahí publicaremos. No, eso es. Oh, my love, my darling. Qué bonita es. I've hungered for your touch. Siempre dije que era mi canción favorita, ¿sabes? Esta es la historia de la música. Ahora ya no. Por la versión de Rosa de España, ¿no? Justo, sí. Se sabía. Bueno, en el libro del British, en la Little Gay History, mencionan aquí, cuando habla de que se fueron juntas y dejaron la KKK, por fin, me va mal. Menciona, entre comillas, esto. Only love is here with Hedwig más ghost. Es que no sabía si decirlo en inglés o en español. Only love is here with Hedwig más Disney Plus, Disney Plus, Ghost. Pues dilo ahora en español. Solo el amor está aquí con Hedwig y Ghost. No lo he dicho, pero es que Ghost es como ella firmaba, como le gustaba que la llamasen Augusta. Augusta era Gus. Muy bonito. Solo el amor está aquí con Hedwig y Ghost. Entonces, no sé si quieren decir en el libro que así firmaban algunas de esas cerámicas o si es que así firmaban alguna nota, alguna carta en esa época. Voy a informarme. Hay muy, 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 muy poco publicado sobre ellas en español, por desgracia. Eso estoy viendo, que hay libros aquí en internet, pero son alemanes en mayoría. En inglés hay algo. En español casi nada. Y, bueno, pues investigaré a ver. Bueno, oye, ya un mensaje para las editoriales, amigas. Sí, o nosotros nos ponemos a ello. Lo que pasa es que yo no soy alemán. No sé en qué momento. En fin, déjame contarte más, por favor, un poquito más sobre ellas dos y ya te dejo continuar a ti. No te estoy diciendo nada. Entre 1924 y 1925, Augusta August Kaiser diseñó tres estatuillas de loza inspiradas por la estatuaria clásica. Búscalas ahí en el librito, que son justo las que aparecen. Son dos torsos femeninos y uno masculino, en posturas torsionadas. Una no tiene cabeza, las otras dos sí tienen. Ninguna tiene rasgos definidos en la cara. O sea, son como Miguel Ángelescas, ¿no? Están hechas, son, por supuesto... A mí me recuerda más a Berruguete, en cualquier caso. Ah, también tiene su toque Berruguete, sí, pero no sé si ya es conocida. No, no creo. Bueno, Miguel Ángel, Berruguete, Miguel Ángel. Bueno, no sé si a principios del siglo XX pudo haber alguna exposición de algo español allí. No tengo ni idea, la verdad. Las tres son rojas, evidentemente, pero están cubiertas con esmalte blanco. Es algo muy típico de esta época. Y enseguida te cuento, están en el Museo Británico, enseguida te cuento cómo llegaron al British. Pero déjame terminar... ¿Cómo te robaron? No, déjame terminar con la historia de ellas dos. En 1927, Hedwig consiguió un puesto como profesora en Hannover, porque al final tampoco podían vivir de esto, y se dedicó a enseñar en Hannover. Se mudaron allí las dos. Gust enfermó, Augusta. Allí estuvieron, estuvo todo ese tiempo pasando esta enfermedad. Vivieron juntas hasta que Augusta murió en 1932. Y allí se quedó también Hedwig. Vaya. Que murió, por cierto, el 14 de abril de 1969. Ah, o sea que vivió muchísimo más después. Vivió mucho más, luego ella, ya solita. Bueno, solita a lo mejor no, hijo. Igual reizó su vida o algo. Murió. Pues no lo sé, no sé, si se sabe poco de ellas dos juntas, imagínate luego después de recha su vida. Tendría sus cosas, espero, ¿no? A lo mejor tuvo un amor grandísimo después, no lo sabemos. Me gustaría, pero a lo mejor también fue su único amor. A lo mejor. Gusto. Pese a pensar que es su único amor, vamos. Solo el amor está aquí, Hedwig y Gusto. No, bueno, me parecería bien lo que sea que la hiciera feliz a ella. Juanra, estas tres estatuillas que te he dicho, después de la muerte de Gust, las tuvo Hedwig siempre con ella. No tenías ninguna duda, amor o no amor, después de la muerte de su novia. Por supuesto, las conservó hasta 1969. Las heredó su sobrina, que se llamaba Christelle Marsh, y fue ella quien las donó al British. Así que no las robaron, están en el British gracias a la generosidad de Christelle Marsh. Qué bonito. Y son un símbolo de ese amor, de esa relación entre esas dos mujeres. Ah, bueno, y la figura del hombre. Hechas por Gust. Era un trimonio. Heredadas por su pareja y finalmente heredadas por la sobrina de la viuda y regaladas al British. Muy bonito. Muchísimas gracias por traernos una historia de mujeres lesbianas, además. Es que nunca se habla de las lesbianas. Ya está bien de que parezca que no existen, ¿no? Ya está bien. Ya está bien. Bueno, si queréis saber más sobre ellas, podéis buscar obras suyas. Sobre estas autoras, no sobre las lesbianas en general. Sobre ellas dos, ¿eh? Sí. Por favor, sobre Hedwig y Gust. Podéis ver obras suyas en germanexpressionismleichester.org. Lo digo así, deletreadito, para que lo encontréis. germanexpressionismleichester.org en Artnet. Porque ha habido subastas de obras en concreto de Hedwig. Maravilla. De pinturas suyas. Como vamos a ver. No pone los precios, pero pone vendido, vendido. Pues ojalá, me encantaría tener una suya. Pues sí, la verdad. Me encantaría. ¿Qué vas a contar tú, Juanra? Luego, yo hago un paréntesis breve, porque tu historia es larga, y entonces la vamos a dividir así en dos partes. Bueno, sí. Pero la primera parte, ¿cómo va a ser? Tampoco es tan larga, ¿eh? No, no te asustes. Bueno, mira, es que en este libro del British que comentabas antes, hay una historia que nos llamó la atención a los dos. Estábamos en la playa, tú y yo, y me dijiste, mira, este grabado. Qué fuerte, ¿eh? Y dije, cierto, es un grabado bastante fuerte, ¿y esto qué cuenta? Y además de leernos esas pocas páginas del British que dedica cada una de las obras de arte, pero que ya sirve para darte una idea importante, ¿no? Pues tiramos del hilo, empezamos a leer, y realmente es que es una historia interesante. Que nos lleva más atrás, nos lleva... El grabado es del siglo XVI. Sí, nos vamos a ir a 1513, a 1513 y a las campañas de Núñez de Balboa en América. Ya está, ya lo he dicho. Núñez de Balboa es algo más que la parada de metro, ¿no? Y una calle. Próxima estación, Núñez de Balboa. Sí, después de conocer realmente a Núñez de Balboa, claro, es que solo puede estar en el barrio de Salamanca. Su calle, su metro, no puede estar en otro sitio. El barrio de Salamanca. Pues nunca me he parado a verla, la verdad. Lleva una bandera y una espada. Ahora verás. ¡Uuuh! La bandera no lo he dicho fatal, lleva un estandarte. Un estandarte que no es la bandera del orgullo gay. No es la bandera arco iris, ¿no? Eh, spoiler, no. Ya verás. Bueno, vamos a poner un poco de contexto anterior a 1513. Vamos a algo... Mira, mira, me pongo cómodo ya para escucharte. Muy obvio. Si no te importa, voy a mover un poco el micro para... Como voy a hablar yo ahora más, ¿vale? Bueno, es que es tu micrófono de Eurovisión. Agárralo si quieres con las manos. Bien. Vamos a poner el foco. ¿Quieres pie de micro? Como digo, un poquito antes. Una cosa que nadie sabe. América. 1492. Ok. Los españoles, Colón, whatever, llegan allí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y lo que siempre se dice es descubierta, entre comillas, fatal todo, América. En España, en ese momento, en 1492, otra sorpresa, reinaban los reyes católicos y Isabel y Fernando. En fin, ellos dicen, oh my god, ok. Empiezan a mandar barcos a punta pala. Empieza a haber campañas militares que cruzan el Atlántico y que llegan allí a lo que Colón, eh. Colón pensaba que eran las Indias. Él no era consciente de haber descubierto un nuevo mundo. Él consideraba que había llegado a las Indias. ¿Qué pasa? Que no. En fin, mandan campañas, mandan barcos, mandan militares, mandan muchísima gente para América, los reyes católicos. ¿Por qué? ¿Porque quieren descubrir mundo y ya está? Pues no solo. Sino porque principalmente lo que quieren es sacar el oro. Riquezas. Para mí, para mí. Anda, decíamos del British. Muchos decíamos del British y muchas veces nos con Boris hace un poquito. Pero, uy, qué importazo. Es que, claro, estamos aquí metiéndonos en un terreno peligroso, Juan Ramos. Esto ha sido... Es que no me ha visto, Juan Raperón. Esto ha sido. Ha pegado un salto. A lo mejor no ha sonado prácticamente nada. Sí, sí, habrá sonado, sí. Bueno. Esto ha sido el espíritu de Núñez de Balboa. Núñez de Balboa diciendo, ¿qué estáis, puto, diciendo de mí? ¿Qué vais a contar, cabrones? Pues lo vamos a contar. Lo vamos a contar. Maricones. Tanto cambiar calles de nombre y... Bujarras de mierda está diciendo Núñez de Balboa. Bueno, pues venga, sigue. Sigue, porque quiero que lo digas. Quiero que lo cuentes. Entonces, estamos hoy así y antes de acabar el programa hoy voy a decir muchas más cosas. Que los Reyes Católicos se traen mucho orito de América y claro, a ellos les interesa pues llegar allí y dominar aquel cotarro. Evidentemente, en América no estaba vacío. América no estaba vacío. Ah, ¿no? Había gente con su cultura y sus cosas, ¿sabes? No, gente. Había personas. Personas. Es que había personas. De hecho, bastante más abiertas que nosotros. Había personas. Bueno. Allí nos olvidamos. Uy, descubrimos América. ¿Pero qué había en América? Había personas. Y... No era todo caro, ¿no? Tenían sus... Bernardo, déjame argumentar, por favor. Es mi parte. Has tenido tu momento, ¿eh? Te has contado tu historia de mujeres. Déjame. En América había personas que tenían sus sociedades y sus culturas, evidentemente. Su jerarquía social, su trabajo, sus metales, sus... Todo, todo, todo. Ok. Allí llegan los españoles y quieren dominarlo todo. ¿Para qué? Pues para traerse el oro. ¿Qué pasa? ¿En qué se tienen que apoyar para hacer eso? Todo esto son... Yo sé que estoy descubriendo a vosotros, América, en este momento. Pues se apoyan en la religión, evidentemente. En el poder que les otorga el Papa para, en nombre de la fe católica, dominar y conquistar y tomar en propiedad todas las tierras que se vayan encontrando allá por donde vayan, siempre que no estén, cuidado, en manos de un rey cristiano. Si es un rey de cualquier otra religión, pues ok. Claro, porque si ya está, ¿cómo les vamos a robar si ya son de los nuestros? Eso es. Bueno, para todo este contexto, para todo esto que voy a contar en esta primera parte de mi historia, me estoy basando en un artículo, bueno, a ver, en conocimientos generales básicos, pero además, a partir de ahora, veremos un artículo muy interesante de Óscar González Gómez, que está en Google, Óscar no, sino en el artículo, que se llama Visiones del otro, la sexualidad de los pueblos originarios de América en las formaciones discursivas de la expansión ibérica. Esto ya da una pista de por dónde voy a ir, ¿no? Explica Óscar que, claro, cuando los españoles llegan allí, con sus campañas y sus mierdas, ellos se sorprenden de ver el tipo de vida que tenían los indígenas en América. ¿Cómo sabemos todo esto, por cierto, Bernardo? Lo sabemos gracias a una serie de relaciones, una serie de escritos que se hacen en ese momento desde América para contar lo que se estaba viendo y además una serie de cartas, cartas de relación, que se llaman, que son cartas en las que se escribe, como digo, por parte de los señores con cargos militares y demás, sobre todo destinadas a los reyes, dirigidas a los reyes católicos, pues se describe lo que están viendo allí y se hacen peticiones y cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cartas que se mandan desde América dice un texto que voy a leer. Ya está, Bernardo, no me mates, voy a leerlo. Claro que no. Cuando suene la siguiente puerta cerrándose, ya me lo planteo. No, porque yo creo que la corriente ya ha hecho su trabajo, ya no hay más... Bueno, pues se nos puede caer una lámpara encima o algo. El ventilador que nos mata aquí, toda llena de sangre, la habitación. Calla, calla. Bueno, dice la carta dirigida a los reyes católicos. ¿Podrán vuestras majestades, majestades, si fueren servidos, hacer por cosa verdadera relación a nuestro muy santo padre, o sea, el papa, para que en la conversión de esta gente se ponga diligencia? La conversión de esta gente, la conversión de los indígenas. Y buena orden, pues que de ellos se espera sacar tan buen fruto. Y también para que su santidad haya por bien y permita que los malos y rebeldes, siendo primero amonestados, puedan ser punidos y castigados como enemigos de nuestra santa fe católica. Y será ocasión de castigo y espanto a los que fueran rebeldes en venir en conocimiento de la verdad y evitarse han tan grandes males y daños como son los que en servicio del demonio hacen. Porque aun allende de que arriba hemos hecho relación a vuestras majestades de los niños y hombres y mujeres que matan y ofrecen en sus sacrificios, hemos sabido, atención, y hemos sido informados, de cierto que todos son sodomitas. Ya está. Y usan aquel abominable agujero, digo pecado. Sodomitas. Sodomitas. Ya hemos llegado. Ya está. Ya hemos llegado aquí. Básicamente. La lámpara sigue en su sitio. El ventilador sigue funcionando bien. Una cosa que a mí realmente nunca me han contado, lo siento, es así, nunca me lo habían contado, no digo que yo esté aquí descubriendo nada, este artículo de Óscares del 2008, y hay libros que estudian sobre esto y congresos y de todo, pero yo no lo sabía, es que para conquistar, para dominar a los pueblos indígenas en América, se basan principalmente en dos cosas, en base a dos motivos por los cuales para los españoles, para los católicos, eran inferiores los indígenas. Por un lado, sus creencias religiosas, esos cultos a dioses prohibidos, demoníacos, pecaminosos y mal. Anda, pero creían en cosas. Fíjate. Ya creían en algo. Y por otro lado, su sexualidad. Esta es la parte que yo no conocía. Yo no sabía realmente que realmente la sexualidad tuvo un papel tan importante a la hora de justificarse a sí mismos y de cara a Dios, por parte de los españoles, aquella dominación a los indígenas, ¿no? Se les consideraba pecaminosos, sodomitas y todo tipo de palabras horrorosas referidas a la libertad sexual. Evidentemente, esto no es la primera vez que se había hecho, ¿eh? Cuidado. Ya dice nuestro amigo Óscar que esta campaña, ese tipo de situación de señalar al otro para que sea el extraño, al que hay que expulsar y aniquilar y dominar, ya se había hecho en España, ya se había hecho la península. Yo digo todo el rato España, pero yo soy consciente de que no era España como tal en el siglo XVI. Si queréis atacarme con eso, pues hacedlo. Me da igual. Sabemos que estamos hablando de Castilla, Aragón, bla, bla. ¿Qué se había hecho en la península ibérica? Con los judíos y con los moros. Ya se les había convertido en los otros. Ya eran la otra edad a la que había que aniquilar, a la que había que empequeñecer, a la que había que expulsar, ¿no? En fin, en el 3 de mayo de 1493 se hace lo que esta carta estaba pidiendo. El Papa Alejandro VI promulga la bula que permite a los reyes católicos dominar lo que decía antes, todas las tierras en gracias y en base a la religión. Una cosa. Una cosa tengo que decirte. Venga. Es que me he perdido. Espérate un segundo. No te preocupes. Pues yo te ayudo a reencontrarte recordando que vamos a contaros sobre un grabado muy fuerte que representa una escena que tiene que ver con Núñez de Balboa. Eso es. Que ocurre en Iberoamérica. A su llegada. Eso es. Tiene que ver con una tribu. ¿Eh? Con unos nativos. Unes natives, mejor vamos a decir. ¿Qué les... Quizá, también. Como un pepino, queríamos decir, también. Como un cohete. Atención. ¿Te has encontrado, Juanra? Sí. Ok. ¿Qué les molestaba de la sexualidad de los indígenas? Pues que la viviesen con libertad. Principalmente, cualquier tipo de sexualidad fuera de la ejercida para la reproducción. Es así de fácil. Toda esa sexualidad, la que era hecha por gusto, simplemente por placer, por deseo, era castigada. Eso también ocurría en España, evidentemente. Uy, y eso ocurrió un poco ahora también. Estamos en 2022. La pragmática de los reyes católicos, ya lo decía, las normas de los reyes católicos en la península ibérica, ya estipulaban la enorme ofensa al orden natural que suponía ese tipo de relaciones fuera de la sexualidad ejercida exclusivamente para la reproducción. Efectivamente, como dices, Bernardo, tal y como decías, tú, hacemos segundo, en 2022, en España, ahora sí, España, se dice lo mismo. El otro día, un señor, ay, no digas su nombre ni en su partido, no hace falta, no les hagamos promoción. De un partido de Castilla y León que está ahora mismo en la vicepresidencia, ese señor dijo en 2022, abro comillas, a la gente se le olvida que la finalidad del sexo es la procreación. es que este tipo de frases que se dicen hoy en 2022 son exactamente las mismas que se decían en el siglo XVI para justificar la dominación sobre los indígenas y sobre cualquier persona que tuviese una sexualidad diferente en España también. Es que estamos otra vez igual cuatro siglos después. ¿Cuatro? ¿Cinco? No sé. Por cierto, en general, este tipo de relaciones y de textos solo atacan la sexualidad de los hombres. No se habla tanto de las mujeres. ¿Por qué no se habla de las mujeres? Porque les daba exactamente igual las mujeres. En el razonamiento católico cristiano de aquel momento, digo de aquel momento, pues bueno, lo importante de aquí realmente es el hombre. Lo importante en la reproducción, lo importante en la permanencia de la especie es el semen. Ese es el fruto de vida. Ese es el líquido que es capaz de producir vida. La mujer es simplemente la que recibe ese líquido, la vasija. La vasija, la persona pasiva que recibe eso y que lo tiene dentro de sí hasta que sale el bebé y ya está. Si es una mujer, pues tengo una mujer. Solo me sirve para tener más hijos después, más nietos y más especie. y si es un hombre, pues ya tengo mi heredero. Así que no se habla tanto de las mujeres. Esto es posible, no lo sé, es posible quizá que él diese cierta libertad a las mujeres indígenas para hacer un poco más lo que querían. No dudo, pero bueno, al menos no se hablaba tanto de ellas. No sé si leerte un texto más o ya es demasiado. ¿Qué te parece, Bernardo? Lo que tú quieras, es tu programa. Es que es interesante. Yo sé que vuelve otra vez a la misma idea, pero yo creo que es interesante porque es un texto original del siglo XVI que dice cosas interesantes sobre esto. A ver, dice Estas son las propiedades de los indios por donde no merecen libertades. Dos puntos. Comen carne humana en la tierra firme. Son sodométicos más que generación alguna. Ninguna justicia hay entre ellos. Andan desnudos. No tienen amor ni vergüenza. Son estólidos alocados. No guardan verdad si no es en su provecho. Son inconstantes. No saben qué cosas sea consejo. Son ingratísimos y amigos de novedades. No voy a leer más porque ya sé que... Les caían fenomenal. Sí. Son ingratísimos. Me pregunto qué les hicieron cuando llegaron, cuando los conocieron esos españoles que llegaban a Iberoamérica. Y termina el texto diciendo... Son ingratísimos. ¿Qué crees que les traían ellos de regalo de España? Unas violetas, unos caramelitos de Madrid. Bueno, les daban... Pues mira, les daban hierro. Para ellos, el hierro era algo muy valioso porque no lo conocían, claro. Y les daba prestigio a los diferentes caciques de allí. En fin, frente a un cacique que tenía más hierro pues era más poderoso que el otro. Entonces ellos, claro, lo aprovechaban. Pero los caciques a cambio les daban oro a los españoles que tontos no eran. Los españoles dices, no, claro. El texto termina diciendo... Son sucios. No tienen arte ni maña de hombres. En fin, digo que nunca crió Dios tan cocida gente en vicios y bestialidades sin mixtura alguna de bondad o policía. Esto es muy fuerte. Esto es lo que se dice. Una vez más, el hecho de que son sodomitas es uno de los elementos principales por los cuales se les domina. No sé si quieres que lea las conclusiones de Óscar o ya está más a leer. Sí, pero vamos a decir los apellidos de Óscar porque lo estamos mencionando por su nombre como si fuera Óscar, el tío Óscar, Óscar de la Renta. Óscar González Gómez. Óscar González Gómez. A Juanra le ha gustado mucho tu trabajo. Si nos escuchas, manifiéstate. Sí. Gracias por hacer este estudio tan interesante. Y estás invitado al programa, ya te lo digo. Lo es mucho más de lo que yo estoy contando. Lo escribe mucho más inteligentemente, además lo explica muy bien y tú te enteras muy bien de, bueno, poco a poco en base a qué motivos legales incluso apelan ellos para justificar lo que están haciendo allí. En fin, es muy interesante. Sus conclusiones del artículo son las siguientes, es muy cortito y creo que merecen la pena. Durante el proceso de expansión territorial de la monarquía castellana, varias fueron las estrategias utilizadas para dar legitimidad a la conquista y la colonización del actual continente americano. Entre ellas, las formas discursivas más utilizadas colocaban al otro, a los indígenas, como objeto de dominación. Una maniobra que operaba a través de múltiples discursos que, basados en la diferenciación étnica y religiosa, no solo juzgaban de urgente su conversión espiritual, de necesaria su regulación sexual, sino que también justificaban su exterminio ante el desafío de las disposiciones y percepciones que sometían su existencia. Es decir, el ser de los indígenas americanos solo adquiría sentido a través del modelo regulador occidental, el abandono de sus cosmovisiones, su conversión al cristianismo, a súbdito de la corona castellana, favorecía la hegemonía occidental en América. De nuevo, la necesidad de imponer la norma, la regulación sexual allá por donde están. Qué amnesia colectiva tenemos, ¿no? Sobre todos estos hechos. La verdad es que sí. Y todavía no hemos llegado al meollo. No hemos llegado al meollo. Pero yo voy a beber un poco de agua. Bebe. Esta es mi pausa ya. Esta es mi pausa. Es decir, la pausa donde yo intervengo como Madonna en la Super Bowl. En la Super Bowl. O J-Loco en Shakira. Pero aquí no hay patrocina de bebidas gaseosas. Yo me pido Shakira. Si hay que elegir entre las dos, yo soy Shakira. Yo soy J-Loco. Ya lo sé. Yo soy más Shakira. Es que Shakira ahora se va a Miami porque dicen que no tiene amigos en Barcelona. ¿Tú te crees? Shakira maravillosa. Y ahora más todavía. Bueno, pues... Uy, perdón. Mi voz. Es que estoy... Estoy... Que mi voz no sé qué ha pasado con ella. ¿Quién me la ha robado? Úrsula me ha robado la voz. Pero sin mi voz ¿qué voy a hacer? Pero pequeña, dulce y niña. Quiero hablar en este intermedio de la Super Bowl. Gracias por invitarme, Juan Rasán, para tu pausa de la revista Exit. Esto no es un patrocinio. Es que nos han regalado unos números de la revista Exit gracias a nuestra amiga Marmut. No es patrocinio, es cohecho. ¿Perdón? ¿Qué he dicho? Que no tienes que tomar. En concreto, en el número 80, que se llama Cafés, Bares y Discotecas, fíjate en la portada que aparecen dos señoras maravillosas, una foto en blanco y negro sonriente, una después de haberse tomado unas cuantas copas, la otra ya como... Como, bueno, ponme otra si quieres, no sé si echarme a dormir, si seguir aquí de chachara contigo, pero las dos a gustísimo. Son una versión de la bebedora de Asenta de Picasso, básicamente. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, pues esta foto es una foto de... Ahora te lo voy a decir. Por ahora. No quiero decir mal su nombre. Claro, no. Mejor léelo. Anders Petersen, que fotografió a la fauna humana, al elenco humano faunístico, que esto es una expresión que me gusta mucho, el elenco faunístico, que salía mucho en mi libro de prehistoria, que por cierto, he sacado un 7,5 en arte prehistórico, bien por Bernardo Pajares. Enhorabuena, Bernardo Pajares. Se habla mucho del elenco faunístico para hablar de los animales de las cuevas de Altamira y bueno, tal y cual. Pues aquí hay un elenco faunístico humano en este Café Lemitz. Me encanta lo del elemento faunístico. Elenco, elenco. Ah, perdón, elenco, claro. Café Lemitz. Nuestro grupo de amigos. Elenco faunístico. Es un café de Hamburgo, que es un lugar seguro para gente de todo tipo diversa del colectivo y de fuera del colectivo. Allí llegó este fotógrafo, Anders Petersen, un pequeño local que estaba en Hamburgo, dice Rosa Olivares. Allí se reunían un conjunto de parroquianos diversos, lumpen variado, que se acercaban a beber cerveza y café. Un conjunto de personas que arrastraban sus problemas por unas vidas duras y sin tregua, que llegaban al Lemitz como el que llega a casa, a un lugar seguro, a un lugar en el que no van a ser juzgados entre iguales aún en su diversidad. 1967. Ese año llegó este fotógrafo sueco, Anders Petersen, con la cámara de fotos. La dejó allí para que ellos mismos se hicieran fotos. Otras fotos se las hizo él. Qué bueno. Y están publicadas en este número, en el número 80 de la revista de fotografía Exit. Te voy a mostrar algunas, voy a pasar las páginas para que las veas. Es que ser el otro une, ¿verdad? En cuanto reconoces a otro, hay algo que os une. Que conecta. Aunque no hayas hablado, te conoces ya. Sabes por lo que, en principio, te puedes imaginar por lo que ha pasado. Es posible que sienta lo mismo hacia la sociedad en general. Y cuidado, esto no es una cuestión de ser LGTBIQ+. No, simplemente sentirte el otro. Se puede ser LGTBIQ+, y no sentirse el otro en absoluto, y votar al PP y a lo que tú consideres, a Vox o lo que sea. O puedes no ser LGTBIQ+, y sentirte el otro. Y sentirte a gusto en un lugar como este. Sí, yo creo que el fotógrafo Anders Petersen no es del colectivo. Simplemente era un señor que llegó allí y él se sintió a gusto con aquella gente. Sin embargo, qué maravilla de sitio. Quiero estar aquí con ellos, conocerlos. Une, está claro. Mira, esta foto de este chique, podemos decir... Bueno, qué camisa más bonita, por favor, una camisa de flores que aunque sea la foto en blanco y negro me puedo imaginar perfectamente los colores rosas, amarillos. Camisa de flores, corbata, este pelo peluca, ojos maquillados. Ese humo de ese cigarrillo, esos ojos maquillados y de fondo, esa pareja, él encendiendo la señora como partiéndose de risa. La señora como partiéndose de risa. Ya te pasó otra. Bueno, mucho cigarro también. Gente con rollazo, este tipo apoyado en la máquina de... ¿Cómo se llama esto? De Pac-Man, no. ¿Cómo se llama la máquina que no me sale ahora? La de bolas. La de la bola. No lo sé. Uh, no me sale. Ahora, bueno, da igual. Es que no te parece que tiene... El pinball, el pinball. Es mucho más guay ser un poco diferente. Es que qué pereza, ¿no? Ser, ser... Este tipo súper trajeado aquí arreglado, ¿no? Que parece que ha llegado como... Me mola el sitio, pero vengo del trabajo un poco, ¿no? Vengo de una cena seria. Sí, pero la soma un tatuaje por debajo de la americana que no sea muy normal eso en ese tiempo, ¿eh? Mira, los posavasos, el cenicero lleno de colillas. Tiene un toque James Dean también. Sí, es verdad. Bueno, qué bonito. Esta pareja, el chico apoyado en ella, ya partiéndose de risa. Bueno, yo no creo que sea una pareja. Me transmite más bien ser amigos. Bueno, una pareja, Dos personas, vamos. En fin, muy bonitas. La ropa que lleva ella también con este estampado de cuadros, qué guay. Bueno, te leo otra vez más. Anders encontró un lugar donde se sentía en casa unas personas que de alguna manera le entendían y aceptaban como era, como fuese. Qué importante. Un texto de Rosa Olivares que por cierto ha publicado un diccionario de mujeres artistas hasta 1900, que es solo la primera parte de algo que va a seguir publicándose en los próximos años. Gracias, Rosa Olivares y enhorabuena por este trabajo. Revista Éxit. Estuviste en la presentación del libro de Rosa Olivares, ¿no? Estuve. Tenemos que invitarla al programa de radio. ¿Venga? Claro, Radio 5. Bueno, pues por mi parte, si quieres continúo. Taca, taca, se ha acabado el intermedio ya. Adelante. Vamos a llegar, en mi historia, vamos a llegar a Núñez de Balboa. En ese contexto que os he contado antes... ¿Al metro? No. En ese contexto que os he contado antes ya, de América, siendo dominada por los españoles en base a la religión y en contra de sus pecados sodomíticos, llega Núñez de Balboa, que había nacido en torno a 1475. Una fecha que todo historiador del arte recuerda como tatuada porque es la fecha en la que nació Miguel Ángel. Fue un explorador, un conquistador, un gobernador, en fin, un señor de estos. Uno de los que dirigieron expediciones al Nuevo Mundo, vamos. Su figura se ha convertido después en un mito para España. De hecho, bueno, pues eso, hay esculturas, hay calles, hay metros con su nombre. Su hito principal, ¿cuál fue? Bueno, pues fue el primer hombre que, entre comillas, descubrió y conquistó el Océano Pacífico. Es verdad. En realidad, no fue él el primero en llegar al agua, literalmente, pero bueno, él dirigía esa expedición que llegó a esas aguas. Esa expedición que les llevó a adentrarse en la actual Panamá, que es lo que estaban haciendo realmente. Ellos estaban en la costa este de Panamá y se adentraron hasta llegar sin saberlo al Pacífico porque los indígenas les dijeron hay agua más allá. Entonces, bueno, pues fueron y efectivamente tachan, ahí había otro mar distinto. Llegar a un mar nuevo, imagínate, demostrar, comprobar que no estaban en las Indias, que era otra cosa, ¿no? Se confirmaba efectivamente que esto, pues, era una cosa distinta a lo que Colón creía que era. El caso es que Vasco Núñez de Balboa, espada en mano y estandarte de la Virgen María en la otra. La Virgen Mariah. Entró en las aguas del Nuevo Mar del Sur y tomó posesión en nombre de España, en nombre de la corona de Castilla, ya lo sé. Porque los indígenas que estaban allí y que le dijeron, fíjate, por ahí hay agua, tú sigue, todo recto, esos no habían puesto ningún estandarte ni nada. Te he explicado, antes que el Papa les había dicho a los españoles que ellos, si no había un rey cristiano dominando un territorio o un mar, ellos podían hacer lo suyo y esto es lo que hizo Núñez de Balboa con el Mar del Sur, lo que es ahora el Océano Pacífico. Esta iconografía que te acabo de contar de Núñez de Balboa con el estandarte de la Virgen María y la espada entrando en el agua para tomar posesión del mar es lo que representa la escultura que está frente a la boca del Metro de Madrid. ¡Anda! Es el momento de conquista del Océano Pacífico. Bueno, yo creo que sí. Vamos, a lo mejor quien lo esculpió está pensando en un paseo por el bosque que puede ser, pero vamos, con el estandarte y la espada coincide mucho con esta iconografía que se ha extendido en el mito de Núñez de Balboa. Esto lo cuentan muchísimas relaciones, muchísimas historias del nuevo mundo. Se conoce bastante bien lo que hizo Núñez de Balboa en su paso por América en estos textos. Finalmente, te cuento cómo muere allí. En el Mar del Sur su situación se complicaría bastante. Finalmente, acabaría siendo sentenciado a muerte en 1519 acusado de intento de usurpación del poder al gobernador Pedro Arias Dávila o Pedro Arias que era, en el fondo era su suegro y con el que tenía muy mal rollo. Era su suegro pero en un intento ahí desesperado de hermanarse entre ellos porque eran dos gobernadores de la zona que estaban como el perro y el gato. Y al final, pues finalmente eso, lo que te digo, fue condenado a muerte por un intento de usurpación del poder. Pero esto hoy pues no nos importa, solo quería contar por contextualizar un poquito. Esta es la estatua, ¿no? La que estoy viendo ahora. No. Ah, ¿no? Esto está en Ciudad Universitaria, dice, mira. Ah, esta no la he visto. Pero ¿cuántas hay? Esta no la había visto. Aquí está con la espada también y levantando el brazo. En Ciudad Universitaria claro. Claro, ese es otro tema, claro. Ahora, ¿qué? Fíjate, esta es una pasada. Esta estatua, esta estatua, cuidado con Benyure, que es el estandarte, que maravilloso. Muy coherente. Que siente mal tener las esculturas del señor allí. Pero ¿cómo vamos a sentar mal? Anda, y de Miguel Blay, es de los dos, de Benyure y de Blay, que tú tuviste la esposa de Blay. En fin, sí, sí. No entremos con el tema de las estatuas que se acaban rompiendo y no merece la pena. Bueno, pues la de Madrid no sé dónde es. Es que me quería saber, pero ya sé. Allí en Madrid, ¿no? Sí, sí. ¿Me estoy equivocando yo? Supongo que sí. Allí en el metro. Bueno, lo que decía es que todo esto no nos importa. Lo que nos importa es que, claro, en su recorrido por América, este señor, por el actual Panamá, él recurría a sistemas en general e intentaba que fuesen, digamos, pacíficos. Es decir, bueno, a ver, digamos que intentaba dominar a sus pueblos pero no matarlos a todos porque, claro, les hacía falta realmente. Necesitaba manos, ¿no? Lo que intentaba era ganarse la dependencia, como te decía antes, de los caciques. Los caciques, por cierto, no son un tipo de ron, ¿eh? Viciosos. Los caciques, evidentemente, eran los jefes de las tribus indígenas. ¿Qué utilizó, qué utilizó Nullo de Balboa para ello? Pues lo principal, lo que te decía antes, fue el hierro. El hierro, como te decía, era un elemento desconocido en América y era un material súper valioso que otorgaba, como te decía antes, prestigio a esos caciques y al final, pues conseguía que esos caciques dependiesen de Núñez de Balboa y al final, pues hacían lo que él decía. ¿Y qué era lo que él decía? Darles las indicaciones de dónde estaba el oro, básicamente. Pero no fue todo intercambio de bienes, no todo fue todo hierro, me das oro y somos felices aquí, evidentemente. Mató, aniquiló a caciques y a muchísimas personas. Por ejemplo, lo hacía cuando no le daban la información que él quería sobre dónde estaba el oro en ese territorio. Lo cuentan varios autores, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, es Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, cuenta tranquilamente cómo aniquila a tribus completas porque su cacique no le da la información de dónde está el oro en ese territorio. ¿Qué pacífico? Muy pacífico, sí. Como el océano. Volvemos al libro del British. Mira, vamos a llegar otra vez a ese momento, cariño. La imagen de un grabado apaisado es la que nos llamó la atención. Pásamelo, pásamelo, que lo quiero abrir. Aquí tienes el libro, Bernardo, Juanra le da el libro a Bernardo. Juanra Sanz le entrega el libro A Little Gay History, Desire and Diversity Across the World a Bernardo Pajares. Abrimos el libro por la página New Worlds. Sí, y lo que decía es que nos llamó la atención la imagen de un grabado apaisado con muchas figuras, una composición que está partida en dos. La parte de arriba tiene hombres vestidos pues a la española, muy finos, muy realmente, sobrenatemente femeninos. Como en los retratos de corte. Uy, no les digas femeninos que te decapitan. Claro, que comentan entre ellos, que hablan, que gesticulan, que señalan hacia los hombres que ocupan la otra parte de la composición, la parte baja. hombres estos, los de abajo, hombres y cuerpos que tirados en el suelo están siendo atacados, descuartizados, destrozados por seis perros. Estos hombres que están siendo atacados van prácticamente desnudos, unos pequeños tangas muy bonitos, la verdad. Es lo poco que llevan. Tienen el pelo largo, no tienen barba, tienen anatomías pues muy marcadas, cabezas sueltas por el suelo, también los hay. No pelo suelto, ha dicho bien Juanra, cabezas sueltas por el suelo, cabezas cortadas, cabezas desgarradas. Este grabado ilustra uno de esos, luego volveremos a él, ya encontraré qué es. Este grabado ilustra uno de esos momentos vividos por Núñez de Balboa, protagonizados por Núñez de Balboa, provocados por Núñez de Balboa poco antes de llegar al Mar del Sur. Para conocer la historia nos vamos a ir a un libro que Bernardo y yo hemos comprado, bueno, en realidad Bernardo, me ha comprado por Wallapop. Sí, porque a ver, a un jardinero del Ayuntamiento de Madrid. Sí, el libro está reeditado recientemente, disponible para comprar, pero la edición actual tiene menos gracia y además es más caro, entonces, ¿para qué vas a comprar un libro que acaba de salir cuando tienes una edición de hace varias décadas más barata por Wallapop y así le das una vida nueva a un libro que ya existe, ¿no? Pues sí, ya está. El libro es Décadas del Nuevo Mundo, el autor Pedro Mártir de Anglería. ¿Qué es esto? Es un libro curioso. Su autor, ¿qué vas a decir? A ver. Es un tocho, Ediciones Polifemo. Su autor, este Pedro Mártir de Anglería, ha sido considerado siempre como el primer historiador de América, el primer cronista del Nuevo Mundo, pero él nunca estuvo en América realmente, Bernardo, él era el primer historiador de América si que no pisó América, nunca pisó el Nuevo Mundo. Estas décadas, este libro, este tocho, fueron escritas durante más de 30 años. Tienen forma de cartas, son mensajitos en modo de carta y están escritas totalmente en latín. Es epistolar. Y cómo sabemos... Nuestro libro, evidentemente, no está en latín. Claro, no. Originalmente era latín. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en él, Juanra, que lo que cuenta es verdad? Bueno, Sí, ahora te lo cuento. Ahora te cuento esto. Ahora te contesto. Es que esto me interesa. Muy buen... Sí, es que no sabemos... Bueno, en fin. Pronto, este libro se tradujo a otros idiomas. Cuidado. Al inglés, al alemán, pero no al español. No se tradujo, atención, no se tradujo al español hasta 1892. 1892. Esto, en fin, no entiendo. Para celebrar un centenario de la llegada a América. 1492, 1892, 400 años después. Pues sí, efectivamente. He leído, esto no sé dónde, la verdad que lo he leído, no voy a decirlo porque no sé dónde, que la traducción es una pequeña trampa. Y esto es un tema interesante, por cierto. En fin, la traducción parece ser que utiliza el lenguaje, obviamente, propio de finales del siglo XIX. que ocurre, que exalta lo que se cuenta, habla de la madre patria de una manera que no lo hacían en la versión latina. En fin, esto es importante. Claro, el lenguaje que aplicamos a las cosas del pasado lo estamos haciendo tú y yo, lo estamos haciendo tú y yo. Hoy también estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 500 años con nuestras palabras, no solamente palabras, sino nuestros conceptos, que a lo mejor estos conceptos pues no existían. A lo mejor no existían, claro. Efectivamente. Pero bueno, eso es así. Entonces, a la hora de leer algo traducido, pues es importante también tener en cuenta que esa traducción está ahí y que puede influir en el contenido y en el espíritu y en el tono de una publicación. Aunque una buena traducción no debería, pero puede ocurrir. Siempre. Yo creo que este tema de las traducciones, en cuanto leemos un libro un poquito antiguo, ya notamos que está traducido hace décadas. Creo que es inevitable incluso, me atrevo a decir que se note en qué momento se ha traducido y bueno, pues un poquito de subjetividad. Yo tuve asignaturas de traducción en la carrera. Te pones tú. Creo que es imposible que existan dos traducciones iguales incluso hechas hoy de un texto. Entonces, retomando, repito la pregunta, repregunto, como si fuera yo, Ana Pastor, ¿cómo sabemos que lo que decía este señor, lo que contaba este señor era real? Aunque pasase por su filtro, ¿cuáles eran sus fuentes? Vale. Son preguntas distintas. Yo no sé si era real el que contaba o no, pero ¿de dónde sacaba la información? ¿Cuáles eran sus fuentes? Sí que te lo puedo contestar. Él no había estado en América, como decía yo, sin embargo, es el historiador de América. ¿Y qué hace? Bueno, pues entrevista a los protagonistas que volvían de América y otros, a los que no podía entrevistar en persona, otros le mandaban enormes cartas en las que le contaban a este señor lo que había vivido en América. Ah, qué bueno. Era como un presentador en plató recibiendo a los concursantes de un reality que acaban de ser expulsados. Nos hacía la primera entrevista después de salir de la casa. La primera no. Fue durante 30 años. Imagínate, no solamente era nada más volver, también fue, bueno, gente que ya estaba aquí desde hace tiempo. Recién llegados de La Palapa. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué flaca estás, Mari Carmen? También se habla de, claro, claro, sí, se habla de que fue el primer cronista, el primer periodista, el primer recopilador de entrevistas. Eso no sé si existe. Pedro Mártir de Anglería. Sí. El caso es que entre las personas a las que entrevistó o que le mandaron cartas, no te creas tú que eran como los secundones de todo esto, él habló con Cristóbal Colón, con su hijo Diego, con Antonio de Torres, con Melchor Maldonado y con Vasco Núñez de Balboa. Este le escribe una carta maravillosa, larguísima, en fin, maravillosa no lo sé, pero bueno. La intención de este señor era de Pedro, Mártir de Anglería, voy a ver si dejo de llamar a la gente por su nombre de pila nada más. La intención del señor era salvar del olvido los hechos que él nos relata, lo dice él tal cual. Mi intención es salvar del olvido los hechos que aquí relato. Pero cuidado, claro, no cuenta todo lo que ocurrió. O sea, no es un historiador como lo sería hoy que se supone que tiene que contar los hechos al máximo, con la máxima fiabilidad posible, con la máxima objetividad y lo más completamente posible. En este caso no es así, él selecciona que cuenta, selecciona, eso es lo típico de un historiador, en realidad es típico de los textos de los renacimientos y del barroco, vamos, se habla así, se habla de lo que uno considera que tiene que contar, ¿no? Y nos interesa de lo que escribió de sus décadas, nos interesa la tercera década que está dedicada al Papa León X, para que veas hasta qué nivel está esta obra ahí moviéndose, y que lo debió escribir en torno a 1514, hemos dicho, si no lo hemos dicho lo repito, lo digo, que fue en 1513 cuando Núñez de Balboa descubre, bueno, llega al océano Pacífico. En el 14 escribe este libro y llega aquí un momento en el que está describiendo esos días previos al descubrimiento del Mar del Sur, ¿vale? Y dice lo siguiente, este es el texto más importante que va a leer esta tarde, así que atención, ¿eh? ¿Quieres más luz, Juanra, o ves bien así? Veo, no te preocupes, lo que no sé es cómo poner, a ver, mira, si te das un segundo tu carita, aquí me cabe el libro, es que si no, no me cabe, venga. Es que es un libro enorme, no os podéis imaginar. Está describiendo lo que vio y lo que hizo Vasco Lúñez de Balboa por allí y dice, la casa de este, de un cacique, encontró Vasco llena de nefanda voluptuosidad. Halló al hermano del cacique en traje de mujer y a otros muchos acicalados y según testimonio de los vecinos dispuestos a usos licenciosos. Entonces, mandó echarles los perros que destrozaron a unos cuarenta. Aquí hace un inciso y dice, se sirven los nuestros, los nuestros son los españoles, de los perros en la guerra contra aquellas gentes desnudas a las cuales se tiran con rabia cual si fuesen fieros jabalíes o fugitivos ciervos y los españoles no los encuentran menos leales en sufrir los peligros que los de Colofón o Castabala que formaban escuadrones de perros para hacer guerra. De suerte que los perros guardaban en la pelea la primera línea y jamás rehusaban pelear. Vamos, que no eran perritos falderos. No eran unos perritos de ¡ay, qué monos! No, no, no. Eran perros de guerra. Y los usábamos contra las gentes desnudas. Y sigue el texto. Divulgándose la severidad de los nuestros contra aquel linaje obsceno de hombres, hombres, recordemos, vestidos de mujer, sodomitas, acicalados y con usos licenciosos, sodomitas, voluptuosos. Dice, divulgándose la severidad de los nuestros contra aquel linaje obsceno de hombres, los pueblos acudían como a Hércules, presentando a los que entendían estar contagiados de aquella peste. Y escupiéndoles, clamaban que los quitaran de en medio, pues el contagio había inficionado a los cortesanos y no al pueblo. Alzando al cielo los ojos y las manos, indicaban que Dios estaba irritado por tamaña iniquidad, que por eso enviaba rayos y truenos, pues padecen frecuentemente exhalaciones y aluviones de agua que destrozan todos los sembrados y se quejaban que de eso provenía el hambre y las enfermedades. Aunque no adoran por Dios más que al sol, piensan que este es el que da y el que quita las cosechas. el texto en el margen en estas referencias llamadas al contenido del texto, estos resúmenes. Las glosas, ¿no? Exacto. Dice indios sodomitas en esta parte. Indios sodomitas debajo vasco les echa los perros y debajo alegría de los otros indios. Es un buen resumen. Les hemos salvado. De menuda les hemos librado. De los otros indios que empezaron a qué? A denunciar. Claro. Nosotros no, nosotros no. Esos, esos. Son esos, esos sodomitas de ahí. Nosotros buenos, ¿eh? Nosotros bien. Y los perros contra ellos. Mariquita aquel, no yo. Esta historia que la cuentan muchos de los autores de aquella época porque se ve que a Vasco Núñez de Balboa y los suyos les enorgullecía especialmente porque si no, no destacas, no seleccionas. Yo he dicho antes que no cuentan la historia completa. Cuentan aquello que quieren que no se olvide y eligen contar esta historia. Pues esta historia también la cuenta Fray Bartolomé de las Casas. Es un señor, un fraile dominico que empieza a escribir una obra, la historia de las Indias a partir del 1527, mucho más tarde. Cuenta lo mismo. Pero él es mucho más crítico con los españoles. Mucho. Él es español pero es mucho más crítico. Incluso hace referencia a otras tierras del mundo en donde los hombres hacían las funciones de las mujeres que por algún motivo social estaba bien visto así y que no tenía por qué ser pecaminoso esto. Esto lo dice un fraile dominico del siglo XVI de las Casas. Él es considerado el gran defensor de los indígenos en América. Su historia de las Indias, este libro que escribe a partir del 27, no fue publicado hasta el siglo XIX. Lo que sí que se publicó en 1552 y es también de las Casas fue lo siguiente, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Este, que se viene a considerar un panfleto más que un libro porque es una cosa muy breve, tenía como objetivo, abro comillas, la denuncia de los efectos que tuvo para los indígenas la colonización por parte de los españoles en las Américas. Además, sirvió para humanizar la conquista desde una transformación política, jurídica y religiosa. Todo esto, un fraile, insisto, un fraile dominico. Esta obra evidentemente fue prohibida por la Inquisición Española pero tuvo una gran fama fuera de España, especialmente en el norte de Europa. Esta obra fue editada en Frankfurt poco tiempo después, no mucho tiempo después, incluyendo en esa edición de Frankfurt unos grabados, unos grabados que había hecho Teodoro de Brie que es el autor del grabado del libro de Libritis. Este, de aquí salen, este grabado de los que tenemos. Ah, no, no, del libro de nuestro amigo el cronista historiador Pedro Mártir de Anglería sino del libro de Bartolomé. Claro, el libro de Pedro Mártir de Anglería lo que tiene importante es que es el primero que cuenta esta historia y es el primero historiador de América pero Frank Bartolomé de las casas lo que hace es un libro criticando lo que estaba haciendo España en el Nuevo Mundo. Esto es muy bien recibido ahora diré por qué en el norte de Europa y Teodoro de Brie incluye esas ilustraciones a esas historias que cuenta de las casas y entre esas ilustraciones que incluye incluye este grabado del que está en el british ahora y que muestra la escena de los sodomitas. Claro, es que una cosa además es leer lo que es fuerte es terrible escuchar esas palabras que has leído tú Juanra pero la imagen es devastadora ver esta imagen como tú decías dividida en dos la parte de arriba los conquistadores vestidísimos con sus sombreros con sus piernas colocadas de manera elegante para ellos peripuestos putifinos levantando el dedito de muñique para beber café levantando el dedito de muñique para beber café y apuntando con el dedo índice a ese le arrancas la cabeza y la parte de abajo personas hombres con el pelo largo uno dos tres cuatro cuento todavía con la cabeza en su sitio más las cabezas que hay por aquí sueltas arrancadas con esas esas expresiones esas bocas abiertas de o sea de pavor y esos perros atacándoles mordiéndoles las las caras las manos es terrible la imagen es terrible es brutal hay más imágenes no solo es esta esta nos llama la atención y la queremos destacar hoy porque estamos hablando del tema LGTBQ plus pero vamos estas ilustraciones de Teodoro de Bri muestran otros muchos horrores de los españoles en América la producción de este señor de Teodoro de Bri como editor y grabador y no solamente la suya también de sus de sus herederos porque él muere pero sus descendientes continúan con editando editando versiones de la historia de América se enmarca la producción de este señor digo en lo que se suele llamar la leyenda negra española que esto que es pues es una campaña de los enemigos de España del centro y el norte de Europa claro todos protestantes que buscan minimizar los éxitos españoles y centrarse en sus malas prácticas y esos y estos actos tan brutales y tan crueles que llevan los españoles en América para eso pues se centran en esas vivencias como esta como la escena de los sodonitas y al final es un poco circular antes te decía lo del pueblo en el que en el que vivía cerca del que vivía Hedwig Marquardt ¿te acuerdas? Magdeburgo arrasado ese saqueo de Magdeburgo porque eran protestantes y mira Teodoro de Bri donde vive es en Estrasburgo y ahí es donde edita la mayoría de sus libros en este como digo pues en este contexto de la leyenda negra española se publican un montón de obras que incluyen muchos grabados de Teodoro de Bri y de sus descendientes y esta es la historia del grabado esta es la historia Patricia esta es la historia pues lo que más me asusta de esta historia no es la historia en sí lo que me asusta realmente de esta historia son los puntos de conexión con la actualidad que son pánico total pánico bueno estos grabados algunos de ellos fueron luego pintados hay algunos cuadros que representan estos grabados estas composiciones pero en fin hoy nos permitís que nos hayamos entrado en la historia detrás de este grabado y no tanto en la calidad artística del mismo que está muy bien por otro lado sí antes de terminar déjame mencionar si quieres ver pensando en tu despedida adiós no no déjame mencionar un trabajo que nos ha enviado un oyente hay muy poca luz se nos está haciendo de noche estamos grabando esto por la tarde tarde noche ya sí y nos lo ha enviado un estudiante de la universidad complutense de madrid tengo por aquí su nombre ¿cómo se llama? se llama daniel pedrero rosón ¿te acuerdas que estábamos unos días atrás en el sofá y te dije eso es poco poco normal en el sofá estamos poco pues a la hora de cenar después de cenar le dije mira nos ha escrito un chico bueno pues daniel pedrero rosón es un estudiante de máster que ha hecho un trabajo con su grupo entre la universidad complutense de madrid y la politécnica que se llama patrimonios ocultos el patrimonio cultural del colectivo lgtb y q plus en ciudad universitaria y en este trabajo en concreto en la parte que ha hecho él han aparecido unas cifras que son sorprendentes o quizá no ¿sabes cuántos libros de temática lgtb hay en ciudad universitaria? ¿cuántos? hay un total de 27 27 libros de casi 3 millones catalogados de 2 millones 898 mil 980 en este trabajo han consultado el catálogo en línea buscando lgtb en el buscador y han aparecido 27 libros 45 ejemplares porque de algunos hay varios de esos 45 ejemplares 23 se publicaron entre 2018 y 2020 ¿qué te parece? es el 0,001% lo estoy leyendo así es de los 27 títulos 18 18 están en la facultad de trabajo social en el campus de Somosaguas hay 7 en la facultad de ciencias políticas y 5 en la facultad de bellas artes ya pues lo que queda 1,1,1 pues en psicología en ciencias de la información pero vamos una cantidad increíble no sé espero que haya alguno más y que estén mal las etiquetas del buscador que haya yo que sé 5,7 más bueno como veis queda mucho por hacer queda mucho por hacer y por contar sí esto que hacemos nosotros no es un libro es un podcast esperemos que aparezcan los buscadores si alguien quiere informarse sobre estas historias que contamos que aparezca fácilmente nosotros hacemos lo posible para poner nuestras keywords nuestros hashtags y que os aparezca en Google en Spotify lo que hacemos en Arte Compacto eso es yo para terminar quiero decir Juanra es hora ya de que se nos quite esta amnesia social que tenemos que reflexionemos sobre el pasado colonial sobre los crímenes sobre la discriminación a cualquier colectivo siempre quedará alguien discriminado por supuesto pues prestemos atención intentemos que sean las menos personas posibles usemos nuestras voces para expresarnos por hacerlo no estamos inventándonos nada ni arrimando el asco a nuestra sardina solamente estamos expresándonos contando historias que nos tocan que nos importan y por favor ya también acostumbrémonos a que públicamente una mujer diga soy lesbiana un hombre diga soy gay soy homosexual una persona diga soy transexual soy transgénero soy queer lo que sea soy de género fluido lo que sea es normal es normal todos todes somos normales porque perdón me alargo un poco pero ya ya termino y te dejo si quieres a ti decir el chimpún final creo que lo que hacemos no es nada sucio no es nada sucio es solamente usar nuestra voz aportar sumar contar nuestras historias y al contarlas hacemos que se nos conozca y yo creo que de esta manera podemos conseguir que se que se reduzca la homofobia que se nos vea más como personas y menos como un grupo como una masa que nos siente perdona hablas de contamos y hablamos no te refieres a arte compacto ¿no? no 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 por supuesto no no estoy hablando del colectivo del colectivo bueno de las personas del LGTBIQ plus eso es y otra cosa más te voy a decir me acuerdo Juan Rade cuando en el colegio uno de los guays de la clase de repente un día le daba por acercarse a mí y me apoyaba públicamente porque algo que había hecho yo o un chándal que me había puesto o lo que sea le parecía que molaba o que era guay algo que me había leído y lo contaba en la clase y entonces temporalmente yo dejaba de ser el blanco de las burlas y podía llegar a molar porque oye públicamente si te apoya el guay ¿no? el líder de la clase los demás van detrás por supuesto mi concepción de mí mismo no cambiaba era la misma me quería igual de poco solo que me sentía temporalmente aliviado porque claro dejaban de despreciarme durante un tiempo y de insultarme como que se ocupaban de otras cosas ¿no? en ese tiempo pero luego volvían bueno pues este año en determinadas circunstancias en determinados ámbitos de la cultura tengo un poco la sensación de que parece que tienen que venir a validarnos al colectivo hombres heterosexuales de prestigio pues no que no nos valide no nos hace falta valemos lo mismo no están por encima estamos al mismo nivel no somos esclavos naturales exacto que es un concepto que se usaba y lo digo para hablar de los indígenas respecto a los españoles lo digo porque lo he sentido yo me he descubierto pensando ¿y por qué necesito yo la validación de esa persona? que me diga que lo que yo interpreto está bien o no está bien o no está bien sirve o no sirve chicas chicos chiques no lo necesitamos ya está chin pum besos os queremos chicas no la verdad chicas chicas de que lo que se va a hacer chicas te va a hacer y no es Gracias.